No es igual estar aquí en el hotel como estar en su casa de uno. Unas 20 familias aún siguen desplazadas en suites de un hotel a casi dos años de la explosión que ocurrió durante un decomiso masivo de fuegos artificiales por parte de la policía de Los Ángeles que dejó sus hogares inhabitables. En lugar de que nos trajeran ese hotel de caro, deberían de reparar nuestra vivienda. El 30 de junio de 2021 salió mal lo que debía ser una detonación controlada de miles de libras de explosivos dentro de un vehículo especial de la policía angelina dejando varios heridos, cuantiosos daños en viviendas, negocios y vehículos en este vecindario mayormente latino. Durante una entrevista con Los Ángeles Times, el jefe de la policía Michael Moore dijo que una larga investigación encontró suficiente evidencia de que ocurrió una mala conducta durante la explosión fallida que lo llevó a recomendar medidas disciplinarias contra seis oficiales involucrados en el manejo, el proceso y la toma de decisiones. Uno de ellos ya fue suspendido por 10 días sin goce de sueldo según los registros del departamento de policía por ser deficiente en sus deberes, lo que contribuyó a que se cargara y detonara una cantidad excesiva de material explosivo en el recipiente de contención total, un castigo que para los afectados no es justo. Porque yo perdí todo por causa de la explosión y estoy enferma por causa de la explosión. Es una burla en la cara de las familias que fueron afectadas, la gente tiene casi dos años desde que fueron sus casas destruidas y todavía la ciudad no arregla sus casas y este policía le dieron prácticamente una vacación. Mientras, la oficina del concejal del distrito donde ocurrió la tragedia indicó que desde el principio ha brindado ayuda a los afectados, incluyendo monetaria y vivienda temporal. Ahora, asegura, trabaja con profesionales para que puedan obtener una vivienda estable y un nuevo comienzo. Me extraen estar sentado abajo de mi arbolito ahí, platicando con las personas. Erika Flores, Noticias Telemundo.